Te acomoda, te acomoda, porque el dedo viene y te acomoda, tú sabes que es lo que es, no me moda, ni se pavola, eso le dije a la jeva, que no le pegue los cuernos, no te atrevas, así me dijo, pero yo no le hago caso, paso otra página y digo paso. Nos vamos con la baila esa. Si se pasa. La guitarra. Esto es en vivo, ando con el guitarrita aquí en vivo, tocándome la baila, toca la guitarra ahí. G, oye. Siempre yo he estado pensando, tengo mucho pan. Y no sé, a veces lo que, o fumase un vlog, o si no, agarra y arrodillazo y agresar, y dice, así. Dios mío, de lo malo, que de hecho me arrepiento, aunque una vez me dice que cambie de pensamiento, que me ponga activo, salga busca mi enemigo, uno guante un 38, guante y bala bajo abrigo, pero no soy de los que fuman, huelen, se arrebatan, ven una película, y se cree que matan, tengo la calle y cojones, y eso que me deja, siete pies bajo tierra, una vida tras la reja, no vi futuro alguno, cuando me vi en el espejo, toco de cuadernas, y su hombre estormento en un boquejo, tratando de llegar viejo, fabrico mi propio atajo, la vida no es un relajo, de espaldas te dan pa' abajo, no hay miedo que me den pa' abajo, pues debajo vengo, voy pa'lante, no miro pa' atrás, ni me detengo, aunque he cambiado, y otra mente tengo, uno nunca sabe, por eso el hierro todavía lo tengo, y es que, carabemos, corazones no conocemos, hoy es prometido, hoy es mañana, no sabemos, está bien que cambiemos, no, 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 carabemos, corazones no conocemos, hoy es prometido, hoy es mañana, no sabemos, no me recuerdo bien, pero vamos a ver, vamos a ver, live music, oye que lo que es, iPhone Studio, esto se llama, desde la caverna, nos vamos con otra, oye, compran en la pared,